¡Suscríbete! ¡Joder! Pero, ¿cómo no? Ese que viene por ahí, sí, mi ave. Está volando, se está torciendo. Y viene para acá, por este lado aquí. A ver, anda. Estamos a 26... No, 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 no te... ¿Aquí te escondes de mí? Mira que viene, eh. Míale. Estamos a 26 de... Se va a tofes para allá, eh. 26 de marzo de 2019. Y viniendo el OVNI, subiendo de altura y pasando después por aquí a nivel. Va a hacer este recorrido, eh. Si no, quita la luz. Va a ir por aquí y por aquí. Si no quita la luz, va a ir bajando por ahí para allá. ¡Venga! ¡Joder! Hoy se ha ido para allá, eh. Mira, mira. Parecía que venía para acá, pero se va yendo para allá. Yo creo que quita la luz, eh. Es alucinante esto. Ya sé yo que estaba muy callado todo. Ahí está. Ha sido ya casi el día venido. Anda, tú me los atraes. Maestro, ahí está el silalumbre. Le estoy pegando con él. Una vez le pegué de día y quitó la luz. Y la volvió a poner, eh. Yo me pegué un susto de la hostia, claro. Mira, ni a ver. Estáis viendo una luz de otro mundo. Mirad cómo disimulan ira. ¡Qué maravilla! Pasando por el Valle de Igoña. Me cago en Sosca. La gente dice que me citen. Ahí están. Ana, muchos estás viendo tú aquí. Esto no... Sí, sí. Para yo no sé que no veas. No puede ser, eh. Esto es... Mira. Hostia, si le estoy viendo. Mira, ahora está corriendo más carreras, ¿no? Parece que ese es un poco más grande la luz, ¿no? Ana, no quieres salir en el vídeo. Tú dímelo, que no te grabo más, eh. Que no, que no, tranquilo. Ah. Si eso es una maravilla. ¿Quién puede decir? Estoy viendo una luz de otro mundo. Y entran los seres que se manifiestan en seres vivos y muertos y todo. La gente está más atrasada en el tiempo. Mira. Si lleva la luz más grande ahora. Sí. Joder, pero cuánto dura esta grabación. Y le ha alumbrado y todo, eh. Mirad. Cómo va dejando las estrellas y está volando. Pues aquí anda una pareja como estos. Como este que estamos grabando, hay una pareja. A veces han hecho colas de luz como las estrellas de Belén y todos los dos gris. Y me han alumbrado y todo. Ana. Sí, para mí. Yo estoy aquí encima del árbol, ¿sí? Joder. ¿Estabas tú? Cuando... Mira, vaya luz, ¿no? ¡No! Vaya luz más grande. Oye, ¿estáis tranquilos o no? Joder. Sí, sí. Estos son hombres reales. Estos no son cuentos de hadas ni chorradas. Miradme. Y os he dicho cómo iba a ir con el ácer, que no se les da cuenta. Iba a hacer esa maniobra, ahora girará a la derecha. Y si no quita la luz, va a aterrizar por donde está ese fuego y no monte ese detrás. Y desaparece, porque les he visto también lo más seguro que... Pues anoche, antes de ayer he estado viendo en China, que hay un montón de avistamientos ovnis, en plan reales. En la playa de Tiencre. Y que los que ya los quieren ocultar, pero que no lo pueden ocultar ya. Joder, esto no se oculta, no es verdad que no hacen caso. Hostia, vaya luz que lleva, ¿eh? Sí. Está llevando una luz de la hostia, ¿eh? Joder, cómo alumbra ahora. Y que a veces está más lejos, ¿eh? Es que es como la luz del otro día. Se ha hecho ahora más o menos. Joder, qué suerte tenés. Me pongo de hecho de vosotros. Para decirle adiós. ¿Vale? Joder, ¿este cuánto mide, tú? ¿Dos metros? Ana, tu cabeza y el ovni, ¿eh? Que va a quitar la luz, yo creo, ¿eh? A ver. Va a quitar la luz, mira. Claro, desaparece. Mira, desaparece, no va a llegar. Ah, no, sí, 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 mira. Se desapareció, tío. Se tiró. ¿Eh? Lipa. ¿Has visto? ¿Dónde te has quedado, Antonio? ¿Eh? Como el ordenador ya era más gordo. También se tiraba. Poco, poco me está pasando, sí. Ana, qué maravilla, ¿eh, tú? Que esto, la gente no quiere venir a verlo, pero, coño, que desapareció entero. Si no, mira, ahí va a llegar así de lado y de ahí desaparece. Bueno, la fecha y todo, vaya frío. Yo me estoy muriendo de frío. Pero te compensa las vistas, ¿eh? Joder, que para soñar estamos en la pared de los recuerdos de tanta gente, ¿eh, Ana? De tantos años. De tanta gente.